Música Ellos me hicieron así Esta frase es lo que he escuchado y leído últimamente que responden algunas personas cuando se les pregunta la causa de su comportamiento o cuando buscan dar una explicación a lo que ahora hacen ¿Por qué dejaron de ser, de creer y de hacer ciertas cosas? Y la respuesta es porque así me hizo la vida o quienes me lastimaron me hicieron así Es cierto que cuando alguien es lastimado, herido o engañado tiene cierto sentimiento de desconfianza, de rechazo o de dolor que lo hace pensar que después de lo vivido no volverá a ser como antes pero hay dos cosas muy importantes que quedan en el olvido No todas las personas son iguales y lo que hacen los demás no determina lo que eres No puedes pensar que porque alguien te hizo daño todos lo van a hacer La importancia de las cosas que vivimos no es lo que nos pasa o nos hace sino cómo reaccionamos ante ellas Lamentablemente todos estamos expuestos a que alguien nos lastime por el simple hecho de que todos somos y pensamos diferente Pero guardar temores en tu vida a causa de situaciones pasadas solo hace que tú mismo te niegues a nuevas oportunidades El temor que sientes a volver a ser como antes a confiar de nuevo son secuelas que dejan el dolor Pequeños sentimientos guardados que te hacen dudar de todo de todos y hasta de ti mismo A veces puedes creer que ya has perdonado y en realidad solo has tratado de esconder tu sentimiento Sé que puedes pensar que no es posible olvidarse por completo de todo Pero recordar las cosas con dolor es una evidencia de falta de perdón o de un corazón que sigue herido y eso requiere de un verdadero esfuerzo de tu parte Las actitudes de las demás personas hacia ti no tienen por qué influir en cómo eres ahora Las cosas no nos salen bien cuando levantamos murallas tan altas porque luego nosotros mismos no podemos cruzarlas El dolor y las dificultades solo llegan para dos cosas para derribar o para ser más fuerte La fuerza no consiste en la dureza sino en la madurez de superar las cosas y mantener la alegría y la fe a pesar de todo No te encierres en el dolor pensando que no puedes volver a confiar en nadie ni ser como antes fuiste La persona alegre y llena de vida que un día fuiste no puede dejar de existir solo porque alguien la lastimó Demuéstrale a la vida y a las personas que por mucho que te han hecho caer tienes la fuerza para poderte levantar y si llegaras a pensar que ya no es posible o no puedes hacerlo deja que Dios lo haga por ti La oportunidad la pone Dios en tus manos pero la decisión es totalmente tuya No permitas que una herida en tu corazón dañe todo el resto de tu ser Permite que seas sanada por Dios antes de que todo lo bueno que hay en ti se seque Sé tan feliz como quieras ser Ni las personas ni las circunstancias determinan como eres Eso es solamente decisión tuya No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres Cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma Proverbios 17.22 Te invito ahora a que compartas este mensaje Que tengas un hermoso día Que tengas un hermoso día Que tengas un hermoso día Gracias por ver el video.